En una vela roja vas a escribir las veces que te quepa el nombre de esa persona, no importa si es de arriba para abajo o de abajo para arriba, todas las veces que te quepa el nombre con su fecha de nacimiento. Este es un ritual de desespero con San Cipriano. Después de tener la vela completamente escrita, la vas a llenar toda de tu saliva o de tu ADN. Después la vas a empapar completamente de canela en polvo, que se va a pegar porque tiene tu saliva o tu ADN impregnado. Vas a poner la vela y alrededor le vas a poner canela dedicada a San Cipriano. Si no lo tienes, no importa. Con la vela encendida vas a decir la siguiente oración de desespero. Oh poderoso San Cipriano, te pido de rodillas y con el corazón en la mano que me traigas a, ahí va el nombre de tu amado, totalmente desesperado. Que sus cinco sentidos estén conmigo comprometidos. Desespéralo de tal manera que solo sea yo su vida entera. A ti querido San Cipriano, te dedico esta vela. Así es, así es, así es. Gracias, gracias, gracias. Cuando se acabe la vela, la guardas en una bolsita en tu ropa interior y cada vez que tú creas que es necesario hacerlo, lo vuelves a hacer. Después de una semana, tiras la bolsita con la vela y como te digo, cada vez que tú creas que es necesario, lo puedes volver a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.